audiovedabase.com presenta la vida proviene de la vida la tercera caminata grabada el 28 de abril de 1973 en el parque cheviot hills de los ángeles shilaprabhupad está acompañado por el doctor singh karandhara dasa dikari y otros discípulos científicos ladrones shilaprabhupad sostiene una rosa en su mano puede algún científico crear una flor como esta en mi laboratorio doctor singh eso no es posible shilaprabhupad no no lo es mire de qué manera tan maravillosa actúa la energía de krishna ningún científico puede crear una flor como esta en su laboratorio ellos no pueden crear ni siquiera unos cuantos granos de arena y aún así declaran poseer los intelectos más adelantados del universo es absurdo doctor singh ellos toman de krishna la materia la manipulan y luego declaran que ellos han creado algo maravilloso shilaprabhupad si al menos si al menos admitieran que la materia la han tomado de krishna eso sería bueno nosotros entendemos que todo proviene de krishna doctor singh pero ellos no admiten que estén tomando nada de krishna más bien dicen ser ellos los creadores shilaprabhupad como es que ellos han creado algo ellos toman la arena la mezclan con algunas sustancias químicas y hacen vidrio ellos no han creado la arena ni las sustancias químicas las han tomado de la tierra como es que ellos han creado algo doctor singh ellos dicen hemos tomado los materiales de la naturaleza shilaprabhupad de la naturaleza significa de una persona ellos lo han tomado de la naturaleza pero son ladrones pues todo lo que hay en la naturaleza le pertenece a krishna y sabasiam y dam sarvam todo es creación de dios el isopanishad 1 en el bhagavad-gita krishna declara que si uno no ejecuta yakya sacrificio es un ladrón yakya significa reconocer que las cosas se han tomado de krishna debemos pensar krishna tú nos has dado muchas cosas muchas cosas para nuestra manutención krishna quiere ese tanto de reconocimiento eso es todo si no que puede él esperar de ti que eres tú en su presencia debemos reconocer lo bondadoso que es krishna por lo tanto antes de comer le ofrecemos la comida a krishna y decimos krishna tú nos has dado esta buena comida así que pruébala tú primero luego la comemos nosotros a krishna no le da hambre sin embargo él puede comerse el mundo entero y luego producirlo otra vez exactamente como estaba krishna es tan perfecto que si uno le quita a krishna toda su energía toda la energía original se encontrará aún en él esa es la conservación perfecta de la energía el origen de la naturaleza dr singh hay una revista científica llamada la naturaleza contiene artículos referentes a las creaciones de la naturaleza tales como las plantas las flores los minerales pero no menciona a dios shilapravupad shilapravupad podemos observar con propiedad que las plantas son producidas por la naturaleza pero la siguiente pregunta que debemos hacer es ¿quién produjo la naturaleza? preguntar eso es signo de verdadera inteligencia dr singh ellos generalmente no piensan acerca de eso shilapravupad entonces son unos necios ¿de dónde proviene la naturaleza? tan pronto como hablamos de la naturaleza la siguiente pregunta ha de ser ¿naturaleza de quién? ¿no es así? por ejemplo yo hablo de mi naturaleza y usted habla de su naturaleza por lo tanto tan pronto como hablamos de naturaleza la siguiente pregunta debería ser ¿naturaleza de quién? naturaleza significa energía y tan pronto como hablamos de energía hemos de indagar acerca de la fuente de esa energía por ejemplo si uno habla de energía eléctrica debe aceptar su fuente la central eléctrica ¿cómo puede negarla? la electricidad no viene a nosotros en forma automática de igual manera la naturaleza no está actuando automáticamente se encuentra bajo el control de Krishna discípulo en los Vedas se dice que la energía material actúa bajo la dirección de Krishna shilapravupad si tan pronto como uno habla de energía debe haber una fuente el mundo material es un espejismo karandhara los geólogos estudian los estratos de la corteza terrestre para determinar el origen de la tierra shilapravupad pero esos estratos se están creando y destruyendo a cada instante ahora son de una manera y media hora después serán diferentes son yagat continuamente cambiantes Krishna declara en el Bhagavad Gita 8.4 la naturaleza física se conoce como interminablemente mutable por lo tanto uno no puede encontrar la fuente de toda energía simplemente por observar la energía en sí misma ahora puede que los estratos terrestres sean negros más tarde puede que sean blancos y luego puede que sean negros otra vez así que los geólogos estudian el color negro luego el color blanco luego de nuevo el negro etcétera eso se denomina puna ha puna shar vita shar bananam masticando lo masticado ahora hace frío al mediodía hará calor y en la noche hará frío otra vez en esa forma toda la manifestación cósmica material está sujeta a diferentes tipos de cambios hasta nuestros cuerpos están cambiando todo está cambiando pero cuál es la eternidad que hay tras ese cambio ese es el tema de que se trata el verdadero conocimiento los científicos no encuentran esa eternidad y por lo tanto están decepcionados ellos creen que el fundamento de todo es el vacío la nada ellos creen que la eternidad es cero y cuando se les pregunta de dónde proviene ese cero dicen viene de la nada así que debemos preguntarles cómo han aparecido las variedades la conclusión bérica dice que la variedad es eterna si bien las variedades cambiantes que los científicos estudian en el mundo material son temporales esas variedades son variedades sombra la verdadera variedad existe eternamente en el mundo espiritual doctor Singh así que el universo material es como un espejismo Shila Prabhupada sí suponga que yo creo ver agua en el desierto cuando no la hay eso es una ilusión el agua existe pero no en el espejismo en forma similar las variedades materiales que vemos las variedades de disfrute son como ese espejismo nosotros las entidades vivientes tenemos la función de disfrutar pero estamos buscando disfrute en un lugar falso en una ilusión somos como los animales desde el desierto que corren tras el agua de un espejismo y finalmente mueren de sed ellos no pueden calmar su sed con esa agua ilusoria de igual manera nosotros estamos tratando de manufacturar muchas cosas para satisfacer nuestra sed de disfrute pero nos estamos frustrando a cada paso debido a que la existencia material es una ilusión por lo tanto verdadera inteligencia significa preguntar ¿dónde está la realidad? ¿dónde está la sustancia eterna que hay tras la ilusión? si podemos averiguar eso podemos experimentar verdadero disfrute hicimos todo ¿cuál es la realidad? lo que ¿algo que te